Bienvenidos a Deliciosos Manjares. Queridos amigos, el día de hoy le quiero compartir un delicioso mangú. Para hacer este delicioso mangú vamos a necesitar 2 plátano verde, sal al gusto, 3 huevos, 3 dientes de ajo, un pedacito de cebolla, un pedacito de ají, 3 lonjas de jamón. Este es del jamón que compré para los sándwiches, pero puede usarlo entero si quiere, solo lo corta en cuadritos. También vamos a necesitar aceite, es necesario. Lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos y ponerlos a hervir. Ya tengo los plátanos pelados, ahora lo voy a abrir por el medio. Esto es para acelerar el proceso de cocción y lo voy a cortar en pedazos pequeños. Este como es grande lo corté en 3, lo mismo voy a hacer con este. Lo corto o lo abro por el medio y lo voy a cortar en 3 pedazos. Aquí tengo una olla preparada con agua, ya le puse el fuego alto, ahora le voy a agregar los plátanos. No tenemos que esperar que se caliente el agua, lo podemos poner directamente en el agua y ponerlo a hervir. Le voy a agregar un poquito de sal, aquí tengo un cuarto de cucharadita. Acuérdense que el azar es al gusto, si necesita un poco más de sal, pues se la agregamos después, más adelante. Ahora lo vamos a dejar hasta que se cozan, hasta que estén bien blanditos. En lo que se cocina los plátanos, voy a cortar todos estos ingredientes en pedacitos pequeños. La cebolla y el ají también los voy a cortar en pedacitos pequeños. Los 3 dientes de ajo los podemos cortar en pedacitos pequeñitos o también, si prefiere, lo pueden machacar en un pilón. En esta ocasión lo voy a cortar pequeñito. Ya los plátanos están bien cocidos, miren cómo se ven. Cambiaron de color y están bien blanditos. Lo voy a dejar a fuego lento hasta que vaya a preparar el mangú para que no se me enfríen. Puse un sartén a calentar al fuego y le voy a agregar alrededor de una cucharadita y media o dos de aceite. Y ahora voy a comenzar a agregar los huevos. Hago los huevos a un ladito. Y aquí mismo voy a cocinar el jamón, la cebolla y el ajo. Lo cocino un poquito. El fuego lo tengo medio bajo. Ya esto está listo. Puse los plátanos en este tazón porque ahora voy a comenzar a hacer el mangú. Es bueno utilizar un recipiente profundo para poder hacer el trabajo sin que se nos desrame. Una vez que tenemos todos los plátanos bien majaditos, le agregamos el resto de los ingredientes. Ahora volvemos a majar otro poquito para integrar todo. Muy bien. Este mangú es muy fácil de hacer pero es riquísimo. En este momento también reiteramos la sal, probamos. Y si le hace falta un poquito más de sal, pues se la agregamos. Y esto ya está listo. Solo nos falta servir. Lo probé y está muy bien. No tengo que agregarle sal. Miren qué rico. Esto sí que es un manjar. Miren eso. Está delicioso. Suavecito. Bueno amigos, espero que les hayan gustado la receta de hoy. Que se animen a hacerla. Si se deciden a hacerla, déjenme un comentario. Díganme cómo les quedó. Muchas gracias por ver mi video una vez más. Los invito a que si no se ha suscrito, que se suscriba. Que me dé un like y que comparta el video para que llegue a más personas. Muchas gracias y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!